Querido electorado, hola de nuevo, con abrazo a la distancia, libre de COVID-19 y con una historia sobre injusticias. Acompáñame. Había una vez mujeres y niñas abortando en Veracruz. Razones para interrumpir su embarazo, pederastia, incesto, violación, pobreza, malformación del producto, peligro para la madre, falla del anticonceptivo, etc. Y es aquí que la derecha prianosáurica y jarocha decidió en 2016 criminalizar a las mujeres que abortaran para complacer a Duarte y a la iglesia católica. Se llevaron a bailar la bamba al estado laico. Entonces, y tras cuatro años de criminalización de las veracruzanas, se esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto allá este 29 de julio pasado. Pero, como en película de terror, el fantasma prianosáurico y conservador saboteó derechos reproductivos de las mujeres y con una ayudadita de dos ministras esta vez, el voto de ellas habría hecho realidad el aborto legal, seguro y gratuito en Veracruz. ¡Uf! Sin embargo, recordemos la resolución de la Suprema Corte sobre la norma oficial mexicana 046 que facilita el aborto en caso de violación. La norma oficial mexicana 046 dispone que para acceder a la interrupción del embarazo basta con que la víctima lo solicite por escrito. Esta norma aplica en todos los hospitales públicos del país desde 2019. ¡Ajá! Mala suerte para la derecha prianista y su santo gancho matador. Pues además la Ciudad de México y Oaxaca son oasis de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y del respeto al Estado laico. Y nuestra 4T, ¿para cuándo la discusión en el Congreso tan bonito que votamos? ¡Nos vemos! ¡Azú! 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 ¡Gracias!